Que lo diga es pa ti Tacata Tu sabes que cosa es el tacata Te gusta el tacata A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacata Tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita 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 tacata Mira como dice mi tacata Que empiece una fiesta Tacata La gente bailando el Takata Todo el mundo gritando Takata Suelta el lumen de Takata Mueve tu culito Takata También el pechito Takata Romana, esa bienza Takata Oye Para la gente que le gusta el Takata Ahora digo Ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla 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 Que sea Takato Que quepa hasta allá Despierta el muchacho Llegó el Takata Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado Y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva ¡Takata! Dale mamacita con tu Takata Dale mamacita Takata 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 Mira como dice mi Takata Que empieza la fiesta Takata La gente bailando en Takata Todo el mundo gritando Takata Sube tu volumen de Takata Mueve tu culito Takata También el pechito Takata Que empieza la fiesta Takata 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 Ba, 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 un, dos, tres Baila el ritmo y nueve, tres Si me quieres o me vuelves loco, loco Me dirá que va de poco a poco Quiero correr el mundo desde el norte hasta el sur Para sentir esa fuerte emoción Esa situación es lo que me hace sentir Deseo controlable dentro de mí Calor, pasión, calor, tu obsesión Venga, mi amor, qué sensación Ba, 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 ba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!